el ventilador del aire acondicionado en la ram 1500 2006 que lo tenemos ya que me está haciendo un ruido desde días el motor como que no está bueno en el otro así que vamos a cambiarlo más rato vamos a ver cómo es el proceso del ventilador es este mismo que está acá, vean si trabaja pero hace un ruido creo que es el motorcito este que está aquí este es la ram 1500 2006 que no nos cueste primero que vamos a buscar la llave número 10 creo que llave 10 vamos a buscarla vean aquí tenemos la llave 10 esta es la que se necesita para cambiar eso vamos a ver esta, a ver si queda si queda perfectamente este otro tornillo también queda así que vamos a seguir y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 un polo de acorde un polo de acorde y 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 tenemos más espacio acá, estoy tratando de quitar estos tornillos que están acá tenemos uno acá otro abajo y sólo uno en otro lado en la parte de arriba que es para sacar este filtro que está aquí, yo lo había destrabado de acá pero la verdad que no era necesario más que dice que se escapara todo el aire acondicionado y que ahora voy a tener que recargarlo otra vez ahora lo que quiero es quitar los tornillos para sacar el filtro y sacar el ventilador viejo así que vamos a seguir y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.